Alexander Hill lució en la primera etapa de la Vuelta a Antioquia que recorrió 137 kilómetros desde La Pintada hasta Betania, conquistando la montaña, la etapa y la general. Fue una etapa bastante rápida, bastante calor, acá al final se había planteado con el equipo que había que intentarlo, tuvimos buenas sensaciones, buena pierna y bueno, se nos dio las cosas acá al final. Hoy cogimos el liderato, ganamos la etapa, mañana es otro día, hay que saber trabajar, mañana es una etapa bastante complicada, muy larga, esperemos que las personas acompañen y llevarla de liderato hasta el último día. A la meta llegó escoltado de su compañero sub-23 Juan Esteban Martínez, que supo aprovechar los últimos kilómetros para poner en alto la camiseta del equipo EPM Scott, quien no se conforma y apunta a objetivos más grandes. El objetivo es la Vuelta a la Juventud, obviamente, venimos preparándola muy bien desde el Tolima, el equipo nos ha apoyado mucho y pues esperamos allá salir campeones o estar en los mejores lugares. Hoy fue una etapa muy dura y pues la etapa de mañana también es muy complicada y pues esperamos hacerlo de la mejor manera. Los competidores se preparan para la segunda etapa que contempla 145 kilómetros, partiendo este jueves desde La Pintada hasta el municipio de Caramanta. Gracias.